Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más, y recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez, y por eso te pido Ayúdame, esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más, y recordando su forma de amar He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ey, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ey, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Ey, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ey, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... Gracias por ver el video